Bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Barranco está de aniversario, cumple 150 años de fundación política y la municipalidad viene realizando la remodelación y restauración de 60 murales a cargo de 30 especialistas y jóvenes artistas barranquinos, que le va a dar más brillo al Distrito Emblema de la Cultura y Turismo. Es un trabajo inmenso el que están realizando y justamente una de estas figuras que viene siendo trabajada es la que está ubicada justo debajo del puente Montero-Bernales en pleno corazón de la zona monumental que da acceso a la bajada de baños y el puente de los suspiros. La obra está a cargo de los artistas visuales Helio Tupac y Daniel Cortés. Este mes cumplimos 150 aniversario.